Unidad didáctica 2 Funciones del sistema operativo En esta unidad didáctica, usted tendrá la oportunidad de aprender a utilizar las funciones de los sistemas operativos en la administración de los software de uso. También podrá aprender a planificar los procesos en función del sistema operativo. Identificar los algoritmos de planificación de las funciones del sistema operativo. Implementar rutinas de planificación del sistema operativo. Identificar los trabajos de los multiprocesadores de acuerdo al sistema operativo. Y organizar la memoria en función de las aplicaciones que corren en el sistema operativo. Asimismo, abordar el estudio de los conceptos relacionados con tipos de procesos, midiendo la respuesta. Algoritmos de planificación, objetivos de la planificación, primero llegado, primero servido, ronda, el proceso más corto a continuación, ronda egoísta, retroalimentación multinivel, esquemas híbridos, planificación de hilos, los hilos POXIX, tiempo real duro y suave, sistema operativo interrumpible, prevenible, inversión de prioridades, administración de memoria, planificación de multiprocesadores, afinidad a procesador, balanceo de cargas, colas de procesos, procesadores con soportes a hilos hardware, funciones y operaciones, espacios de direccionamiento, hardware, la unidad de manejo de memoria, la memoria caché, el espacio en memoria de proceso, resolución de direcciones, asignación de memoria contigua, partición de memoria, segmentación, permisos, intercambio parcial, paginación, tamaño de la página, almacenamiento de la tabla de páginas, memoria compartida, memoria virtual, paginación sobre demanda, rendimiento, reemplazo de páginas, asignación de marcos, hiperpaginación, consideraciones de seguridad, desbordamiento de buffer, ligado estático y dinámico de bibliotecas. Para el aprendizaje de los criterios de desempeño, en esta unidad didáctica se le recomienda la lectura de los documentos presentados en la plataforma y el desarrollo de las actividades propuestas, que buscan el intercambio de conocimiento con integrantes del grupo, facilitando la administración de los procesos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema operativo, para el eficaz uso de las aplicaciones de uso. Finalmente, tenga en cuenta que los aprendizajes esperados los podrá alcanzar a través de la realización de dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación AE-AE, a saber, organizando los procesos y administrando la memoria, que contienen las tareas interactivas de aprendizaje, TIA, que los llevarán paso a paso hacia la experiencia de aprender. ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá, a nivel general, a utilizar las funciones de los sistemas operativos en la administración del software de uso. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Identificar trabajos de los multiprocesadores de acuerdo al sistema operativo. Definir los algoritmos de planificación de las funciones del sistema operativo. Planificar los procesos en el funcionamiento del sistema operativo. Implementar rutinas de planificación del sistema operativo. Organizar la memoria en función de las aplicaciones que corren en el sistema operativo. Reconocer la importancia del uso de recursos, dada su limitación, el derecho de los otros. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación AE-AE específicas. La primera de ellas se denomina Organizando los procesos, Administrando la memoria. En cada una de ellas deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje, TIA, de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación AE-AE denominada Confrontando mi saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar Y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje, TIA, formativas. Al final de esta unidad también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación Denominada Reconociendo lo aprendido. En la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje, TIA, formativas y sumativas. Alcaldía de Medellín Cuenta con vos Encuent elles Encuentadas Gracias.